Hermanos, bienvenidos una vez más a las bromas telefónicas con el Chris Krauss. ¿Cómo están? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias a Whatever Tomorrow por el espacio que tenemos para hacerlos reír allá en casa con las bromas épicas y lúcidas que tenemos cada fin de semana, cada diario, cada jueves, cada cuándo las quieran. Cada que quiero, güey, cada que quiero. ¿Cómo ves? Hay que preguntarles cada cuándo las quieran. No, ¿cómo ves? Ah, perdón, a la gente. A la gente, a la gente. Díganos cada cuándo las quieran, la gente. ¡Diario! ¡Háblenle al crew así de güey! No, en la vida real, en la vida real. ¿A quién les gustaría una broma? Déjenlo en la parte de aquí abajo que no te da nada que ver con el crew y cada cuándo y con mucho gusto estaremos haciéndolo. Pero el día de hoy tenemos una broma, yo creo que va a estar muy buena porque es una persona que todos conocemos. El día de hoy, Bambiyín. No, el día de hoy, mi bandita, vamos a hablarle al Yulay y va a estar bien chiclespompa. Y vamos a hablarle a Yulay. Yulay es un creador de contenido. Es un imitador de Fede. Que imita a Federico. Nada, es un chico que, bueno, hace todo tipo de videos. Muchos son como, no bromas en la calle, sino situaciones de qué pasaría si hago esto, qué pasaría si hago lo otro. Cómo se ve esto desde el punto real, ¿no? Tiene un montón de contenido y sube bastante en todos lados. Entonces seguramente lo han visto. Si no lo han visto, pues ya saben más o menos qué. Es que no tiene internet. Y le vamos a hablar, le vamos a proponer que trabaje para nosotros, ¿no? Sí, pero hay muchas maneras de trabajar. Obviamente a un influencer siempre que le ofreces un evento, una presentación, unas firmas, les da hueva. Y es como, sí, háblalo con Manager Byte. Cuando le ofreces algo totalmente diferente y que además empata con ese contenido random que tiene, posiblemente le dame la atención. ¿Esta será el caso? Pues bueno, vamos a hablarle. Le vamos a decir que somos unos empresarios. Lo queremos en el Estadio Azteca. Para una lucha libre. Lo queremos como luchador sin máscara, pero vamos a hacer la máscara de Yulay. La máscara de Yulay. Como la de Salinas de Gortar y Calderón, así. Quiero mi máscara de Yulay. Así es. Vamos a ver cómo nos va. Estaba pensando qué broma sale a Yulay. Bueno, a mí lo que sí me latió fue eso de que Yulay. Nada, pues queremos invitarte a un evento de apoyo a los luchadores mexicanos. Pero va a haber un luchador que se va a llamar Yulay, pero no eres tú. O sea, va a ser tú doble. Que nosotros ya hicimos un estudio de marketing. Nos sorprendió mucho que hay muchísimas mujeres. Yulay. No. Que estés como aceitado. Sí, puedes mandarnos al rato unos bailes. Aceitado y bailando. Unos 12, dos minutos. Te vamos a pagar por ello porque hay patrocinadores. Pero mucho de ese dinero también se ve de las comunidades que lo necesitan. Platinum Lovery Zone. Tengo tres millones limpios. A sus apreciables órdenes. Hola, ¿qué tal? Julio, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Habla Gil Sepúlveda. Me pasaron tu teléfono para poder platicar sobre un tema que tengo ahí. Donde te tenemos en mente. Ajá. Sí, sí eres, ¿verdad? Oiga, mi jefe, esto va a decir que es algo muy grosero. Pero si quieres, le paso por WhatsApp el número del contacto, ¿vale? No, no. Ok. Bueno, lo que pasa es que me había pasado el número uno de tu círculo personal. Ajá. Porque era precisamente algo que ya habíamos platicado. Ahí puedo tomarme la vuelta. ¿Perdón? Ah, sí. No, es que estoy quedando aquí chambeando, pero síganme si lo escucho. Ajá. ¿Te pasaron mi número? Ah, sí, sí, sí. Mira, lo que pasa es que no te quitamos más de 10 minutos. Es rapidísimo lo que te quería platicar. Es que nosotros somos productores que tenemos 20 años trabajando en la industria. Yo soy Gil Sepúlveda, me puedes buscar con muchísimo gusto. Estoy trabajando ahorita en Triplemanía, en Grocermania. Y queremos que estés con nosotros en uno de los proyectos más ambiciosos que queremos hacer. Aquí hay una entrevista que se mete antes. Es como una rotonda. Mi jefecito, no quiero resonar grosero. No va a decir que soy bien malo, pero ahorcando en una grabación. Deme la oportunidad de regresar la llamada. Claro que sí. Aquí te esperamos, Gil Sepúlveda, tu servidor. Gil Sepúlveda, muy bien. Listo. ¿De qué se trata? Oiga, así este... A grandes rasgos queremos que estés en uno de nuestras producciones. Es una que queremos hacer en el Estadio Azteca. Va a ser un tema de lucha libre. Es un tema que vamos a traer luchadores o, bueno, se les dice... ¡Qué chudón, eh! Sí, superestrellas de la WrestleMania las vamos a traer para... Y aparte sí le va a poder porque no... Yo, la verdad, nunca he visto un evento así en la Estadio Azteca, eh. Exactamente. Por eso queremos gente... Pues vamos a tener gente que hace contenido. Y en este caso tú eres una de las caras principales del evento. Vamos a ver, ¿por qué? Va, 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 va. Se escucha muy chingón. Va, 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 bájalo. Nada más, no quiero sonar grosero, pero ahí... Este, mándenme un mensajito y lo armamos. Es de la lucha libre, no se me olvida. ¿Cómo se dice que se llama? Gil Sepúlveda. No tendrás diez minutitos. Diez minutitos no te robo más. Ahorita lo que pasa es que estoy con uno de mis socios. Él vive en Los Ángeles. Vino justamente para poder platicar de esto. Y como una de las personas cercanas me pasó su teléfono, pues te lo quería presentar. Ajá. Bueno, ¿cómo estás, Julio? Bueno. Eh, jolay, soy Fernando Sepúlveda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Que transita mi hijo, a la orden. Mira, yo ya soy una persona mayor. Le preguntaba a tu socio, a tu amigo. Dame chance un minutito en que llego. Me respira aquí. ¿Cómo ven aquí para grabar? ¿Está chingüeno? Mira, yo ya soy una persona mayor. Yo ya tengo mucha experiencia con el trabajo. No te quiero que te dé el tiempo. Nada más regálame cinco minutos. Yo ya soy una persona mayor, ¿ok? Eh, mira. Déjame mostrarme la cámara. Espérame, ¿eh? Ah. Si quieren aquí, miren. Aquí si quieren y vayan a la estante. Si quieres, aquí se escute. ¿Vale? Espérame, jefecito. Ah, perdón, perdón. Gracias, sí. Perdón. ¿Cómo se llama? ¿Ferque? Sepúlveda, ¿verdad? Yo soy Fernando Alba. Yo soy Gil Sepúlveda. Alba. Gil Sepúlveda soy yo y mi... Ah, ¿cuánto callo a los dos? No. No, no, no. A ver. Yo soy Fernando Alba. Tú eres Julay. Julay. Ajá. Bueno, Julay. Él es Julio. Él es... Es que él es un poco mayor. Él es Julio. Es uno de los youtubers. O bueno, creadores de contenido más importantes de México. Y queremos... No, no tanto, no, no, no. No, sí, sí. Bueno, hay muchos muy conocidos. Pero en este momento es uno de los más importantes en... Muchas gracias, muchas gracias. Creación de contenido. Dejamos muchas ganas, chinga. A ver, a ver, Julay, rapidísimo. Para no quitarte mucho tiempo. Yo soy Fernando Alba nuevamente. Mucho gusto. La cosa está muy práctica. Vamos a reunir a muchos luchadores del tiempo de los noventas, del tiempo del dos mil, cuando todavía se escuchaba mucho de esto. Va a ir figuras como Blue Panther, Love Machine. También tenemos a... ¿Cómo se llama este? El chavo este que estuvo en películas con Roma. A Latin Lover, Místico. Bueno. A Latin Lover. Latin Lover. Ya tiene un güey que no lucha. No, ya no lucha, ya no lucha. Y bueno, todos... Si quieren voltear la camioneta y viendo hacia enfrente para que se la acomoden, ¿vale? Todo este evento es en el Asteo Azteca y es, bueno, a una fundación, a una fundación... De bajos recursos. De hecho, nosotros ya hicimos una pelea única con Latin Lover. La puedes buscar. Nosotros recaudamos tres millones de pesos para poder repartirlos en algunas comunidades de Oaxaca. Entonces queremos hacer esto. De Oaxaca. ¿Perdón? ¿Pasa algo, Juli? No, no. Escucha chistosa, ¿no? Bueno, mira, para no quitarte mucho tiempo, prácticamente lo que queremos contigo hay dos caminos. El número uno, obviamente, es que tú te presentes como youtuber o influenciador o influencer, como le llaman ahora a ustedes. Nosotros te vamos a hacer un pago a ti, precisamente por rentar tu tiempo con nosotros. Ya las marcas están cerradas. Y lo último que queremos es comercializar máscaras de Yulay. O sea, es... Sí, o sea, tú te subas al ring. No sé si viste un tema con Adrián Marcelo que hicieron con Chesman, que salió súper mal. Eso era todo actuado, obviamente. El chiste es que en algún momento del Triple Manía se iba a jugar, se iba a subir a luchar. Eso lo hicimos nosotros. Eso lo organizamos nosotros. Pero al final, pues, ya no nos pusimos de acuerdo. Bueno, en este caso es que tú subieras al ring y pudieras tener alguna participación contra el Tirantes, contra Blue... Pero no le estás diciendo lo más importante, mira. Tú no vas a pelear. Lo que nosotros queremos, ya que en las comunidades cercas en las que hemos estado, en Atizapán, en Aucalpan, en Catepec... Curiosamente nos han mandado muchas fotos. No sé si te ha tocado a ti algunas de estas fotos de... Te pareces a mi primo al Yulay y tengo una amiga que se pasa al Yulay. Sí, se lo remaman. Sí, es una broma, ¿verdad? Sí te han dicho que te pareces a alguien... Me imagino que te molestan con eso, ¿no? Me imagino que te molestan con eso, ¿no? ¿De qué? ¿De qué? ¿Perdón? Ah, de que tengo un amigo que se parece al Yulay. O sea, como que a lo mejor es un chiste molesto. A eso nos referimos, que mucha gente luego te puede decir eso. Bueno, toda esta idea nació porque en uno de los gimnasios hay uno de los luchadores que está ahí, le dicen el Yulay porque se parece a ti. Entonces dijimos, estaría bueno contactar al verdadero Yulay y poder trabajar de la siguiente manera. Así es. Lo que nosotros queremos hacer es que el famoso sonido, ¿cómo dijiste que se llama? Sonido pirata. Sonido pirata. Ah, bueno. Hay un... Ya ves que todos los luchadores entran a pelear con una canción representativa. Lo que queremos es que, número uno, sonido pirata haga tu canción. Número dos, tú vas a entrar, saludar. Vamos a hacer todo el ruido en redes sociales como si tú fueras a pelear. Tú vas a entrar corriendo y cuando entres corriendo en la tercera cuerda, tú te vas a esconder en la colchoneta. Ajá. En ese momento va a salir el Yulay de nuestro gimnasio. Armando. Se llama Armando. Armando, ajá, exacto. Y ahí va a parecer que vas a luchar tú. Él va a dar un gran espectáculo y una vez que termine todo eso, él se va a esconder en la colchoneta y tú sales de ella. Entonces ya festejas si es que ganas o dependiendo de cómo ha sido la pelea. Pero tú realmente nunca luchas. ¿Qué te parece? ¿Pero no creo que la gente se dé cuenta? No. Te vamos a mandar una foto. En un rato te la mandamos a WhatsApp. Es idéntico. Bueno, fíjese que hay un putero. ¿Cómo? Sí, fíjese. Hay un putero de güeyes que se parecen un chingo a mí, ¿eh? Bueno, yo me parezco a ellos porque mi cara sí es este... Es una cara que puede ser muy parecida, ¿no? Entonces, de hecho, hay gente que nos está diciendo que quiere que te... O sea, que el luchador Yulay se presente en Sinaloa, en Merida. Entonces, podemos hacer el evento al mismo tiempo incluso porque tenemos... Ahorita ya sondeamos y tenemos 20 personas que son muy parecidas a ti. Obviamente lo que queremos es encontrarte un maquillaje, algún guante o algo así. Así como el antifaz de chico malo que tienes por tus videos. Mitad de cara robótica o de animal, no sé. La cuestión es que cuando se suba el supuesto doble, pues no se va a notar. Ahora, quiero repuntar mucho con esto contigo, Yulay, porque... No, sería más chido que entrenara y yo peleara. Sí, o sea, la idea es que todo esto suceda mientras tú estás entrenando en uno de los gimnasios, donde justamente está el otro... el Yulay copia, ¿no? Ajá, a lo que vamos es que el del Estadio Azteca es en el que sí queremos que pelees tú. Bueno, que luches. ¿Porbechito? Ajá, perdón, perdón, perdón. O sea, vamos a cerrar toda esta máquina de evento para ayuda a gente con bajos recursos, no solamente en Oaxaca, sino también en parte de la República. Lo que sí queremos cerrar, o sea, te vamos a preparar, te va a estar entrenando... ¿Cómo se llamaba? Choker. Choker. Ah, pero ese güey ya no peleaba. No, entrenar, entrenar. No, te va a entrenar a ti, en la vida real, porque queremos que tú sí cierres el del Estadio Azteca. Con Choker ahorita lo que estamos haciendo es entrenando, porque él ahorita... Andaba en algo chueco, o sea, está chueco. Andaba en algo chueco, ¿no? Algo tenemos, no sabemos qué le pasó, pero tenía algo en la boca cuando tuvimos la junta con él. Bueno. Sí, una operación. Aquí el punto es que toda esta ayuda va a ser para la gente de bajos recursos. Vamos a hacer máscaras o guantes o ropa como la ropa de Yulay o la máscara de Yulay. Todo esto vas a tener un porcentaje alto, ya lo hablaremos más adelante. ¿Tú tienes problema en luchar en trusa? Ah, sin pedo, sin pedo. Ok. Va a ser quejado, ¿no? Sí, bueno, lo que queremos es que estés aceitado como un luchador de los 80, de los 70, como el santo. Igualmente. E incluso, o sea, esto es algo que nosotros ya hicimos un estudio en donde te pusimos a comparar a las mujeres, les hicimos el estudio para que compararan cómo veían a Yulay, cómo venían a Latin Lover, a Choker, y bueno, saliste súper arriba, entonces lo único que queremos es que tú puedas luchar en trusa y a lo mejor meterte algún calcetín para que te pueda, pues, como ver más prominente. ¿Qué, qué, 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 cómo se llama, cómo se llama ahorita en... ¿Para qué texana? Sí, bueno. Vale, como las redes sociales le llaman ahorita los memes para que empiecen a hacer memes de luchador Yulay con o del calcetín, que sabemos que es broma, pero pues para hacerlo un poco más jugable, ¿no? Igual vender calzones rellenos o máscaras mitas robótica, puño de dragón, no sé. ¿Has pensado, por ejemplo, rápido, algo que te gustaría aportar para que nosotros nos apuremos con esa idea? Sí, si quieren, miren, me pueden, este... No sé si lo podemos armar. ¿Ustedes han visto Galavisión? Sí, Galavisión. Es de Canal 9. Anda, o sea, ahí se puede ver bien chingón ahí en Galavisión. ¿Pero qué? Bueno, podemos armar ahí el evento. Asumo que ustedes tienen todo ya listo, ¿no? No, el chiste es platicar contigo, ver las fechas, ver si te animas, si el Yulay que tenemos, si te gusta, como para que sea como un personaje. O sea, por ejemplo, la parca, pues no es la misma parca siempre. Hay parca que van cambiando, el cuerpo va cambiando, pero bueno. Parca o parquita, o el aparca. El aparca, entonces este sería como el Yulay de México, el Yulay dorado, el Yulay amarillo, el Yulay... El Sayajin, no sé. El Yulay Sayajin. Fíjense que sí, hasta se me ocurrió ahorita, se me vino así a ustedes, se me vino así, que podríamos hacer así, que se llamara el evento, la pelea interestelar para ver galaxias. ¿A ti te gusta ver galaxias? A usted, asumo que sí, ¿no? Pues mira, te podría prestar atención en este momento, o te podría invitar a que hagas un poco más de imaginación y puedas ver cómo podrías estar en el Estadio Azteca. Mira, tenemos muy poco tiempo, Yulay, tenemos muy poco tiempo. Esa es una broma, la neta, yo escucha bien acá de que el paquete de Axo se la remaban, ¿eh? Mira, no, no, no. A ver, Yulay, para rápido. Aquí donde estamos... A ver, Yulay, aquí rápido, donde estamos, está lloviendo. Entonces, necesitamos que por favor le demos velocidad a esto. ¿Cómo? ¿Eh? Perdón. ¿Que te piqué o qué dices? ¡Hijos de ti! ¡Hola, papá! ¿Qué es el tío? ¿Qué pasa, güey? ¡Bienvenido a la que buena! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Soy el solo pesa! ¿Qué tranchita? Soy el mamón pistachón, ¿cómo estás? Mamón pistachón. Es aquí en 104.9, si quieres sintonizanos, 104.9. ¿Estás aquí totalmente en vivo? ¿Quieres mandar alguna canción? Me quedo olvidada. ¡Hola, hola, hola! Muy buenas tardes. Quiero mandarle un saludito a mi mamá. Ahí, a toda la banda, ahí, de... ¿Cómo se llama la frecuencia? 104.9. La sexta. La furia. La furia musical. En la furia. En la furia. En la furia. En la furia. Furia. 104.9. Con más fuerza. Y que vengan a esas dos. Esas dos que cuentan. El de Peso Pluma. ¡Nada, no es cierto! ¡Soy el Werever! ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda, mi Werever? ¿Qué tranchita? ¡No, nunca me lo esperé, güey! Se la revampamos, ¿eh? Se la revampamos. ¿No estás dispuesto a luchar aceitado y en tanga? ¿O no pensabas que sea la furia musical? ¿Qué es lo que no crees? Ah, ya agarré el perro. Ahí sale un puerto de Tahuara, ¿verdad? Ya, ya, ubicado. ¡Corre! ¡Un puerto de Tahuara! Te iba a dar como un puerto de Tahuara. Oye, me crees que eres muy bueno, ¿eh? Pero, bueno, todo es muy bueno. Pero me chingué la rodilla y ya no, güey. Ya no me sale nada, güey. Oye, ¿estás grabando, ah, güey? Sí, güey. Ando en merguilla, güey. Uta, pues qué chingón, güey. Qué chingón que te está yendo muy bien. Y te agradecemos mucho por tomar la llamada. Oye, te vamos a ver. Y esperemos verte ahí en el Estadio Azteca. Encerado. Con tu paquetaje, ¿no? Sí, 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 con tu paquetaje. Con el paquetaje. Para que te animes. Ahí está, amigo. Pues, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Yulay, te iba a preguntar. Yo soy Humberto Tawada. Fíjate que ya lo chequé. Ya, ahorita ya abrimos fecha. Y ya el Estadio Azteca está libre para armar el show. Y instalar en Ver Galaxias. A ti te gusta Ver Galaxias, ¿va? Cuídate mucho, amigo. Nos vemos. Cuídense. Adiós. Oye, qué pedo con el Yulay. Como que está en tres pensamientos al mismo tiempo, güey. ¿Es serio? ¿Es alburero? No, no, pues sí. Claro que sí. ¿Quieres ver gotas? ¿Qué pasó, mi jefe? ¿Cómo estás? A la verga. Sí, de repente, sí, como que para la ayuda en Oaxaca. Oaxaca, no, mami. ¿Quién va a andar ayudando a Oaxaca? No, pero no entendí si entendió algo raro. Como que entendió que era así de que... Es que, güey, el güey te está albureando o te quiere alburear todo el tiempo. Como que algo entendió así de que en Oaxaca, así como en Vergotas, no sé, como que algo raro. Y de ahí se empezó a meter al albur, güey. Sí, rarísimo, rarísimo, pero como que sí pensó que era verdad y luego ya no nos creyó tanto. Yo creo que algo entendió con la parte de Oaxaca como en albur y de ahí empezó ya como a... Sí, ¿no? En esto y el otro y en aquello. Ya no se soltaba, güey. Sí, 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 pero bueno. La verdad, yo creo que sí. Nos faltó como... A lo mejor si ese güey hubiera estado con más tiempo... Estaba muy ocupado. Estaba muy ocupado y a lo mejor no nos ponía atención por eso, pero... Yulay, muchas gracias por atender esta broma. Estuvo divertida, estuvo amena. Ya deja de drogarte. Ya deja de drogarte. No, ya deja de alburearnos, ¿no? Porque imagínate que sí te hubieran contratado para la Azteca. Porque imagínate que Oaxaca no es un albur, güey. Es un estado de la república. Pero bueno, les mandamos un abrazo. Acá están las redes sociales para que también escuchen todo esto en todas las plataformas de audio, que también va a estar disponible. Y Yulay, te mandamos un gran abrazo, Cristian. Oye, pero ya pensándolo bien, si hay muchos Yulay en nuestra colonia, eso no es una burla, güey. Le pones barba y es Fede, güey. Si le pones esta barba así, ¿quién puede hacer la pensión con ese güey? Cuando algo le pase al Fede. Me siento mal. Pule barba al Yulay. Yulay, diez baros, güey. Qué pedo, una hora te vente para acá, güey. Ya, fíjala, güey. Sí, nada más que no diga chiclesbumba porque van a saber. Y no decir Oaxaca porque va a pensar que es el buru. Cuídense mucho, hermanos. Y nos vemos en la próxima. Amigos, hermanos. En este momento, vean. Estoy aquí en la ciudad de Querétaro. No, estoy en Rotterdam. Estoy haciendo el reality, el reality de momiezos de ahí, de puesta a puesta. Para que ustedes vean todo este viaje apostando, intentando pagar todo el viaje con las apuestas. Acá abajo les dejo el link para que vayan, chequen el canal y chequen los videos. Saludos desde Rotterdam. Mames, tú no eres mi fan, güey. O sea, bueno, ya. Yo te respeto y te quiero mucho, ah, ah, ah. Seguro gritas de mucha alegría, ah, ah, ah. Te mando un beso en tu hermosa boca, ah, ah, ah. Obviamente con tu consentimiento, ah, ah, ah. ¿Qué pedo ya? Así está bien, ¿no? Si te gustó. No, la verdad es que no. Estuvo medio de la verga. No, muy de la verga. Pero es por intentarlo. Cuídate mucho. Bye. Buen video.